Esta es la página que vamos a ver el día de hoy, a mí me sirvió muchísimo, es muy útil y muy práctica. Como podemos ver yo ya tengo unos proyectos, tengo una casa hecha, tengo un salón de fiesta con la distribución de mesas, decoración, todo. La verdad que es muy práctica y tiene una gran variedad de elementos. Vamos a ver, vamos a arrancar con un proyecto nuevo. La página se llama Home.by.me. Es una página que es totalmente gratuita, lo único que tienen que hacer es enloguearse y listo, puede usar todo. Hay algunos elementos que no se pueden usar, pero son elementos que es como una grabación del desarrollo en 3D y todo. Pero la verdad que no es necesario comprarse la versión Pro, simplemente con la versión gratis es suficiente. Vamos a ver este proyecto, vamos a mostrar todos los elementos que tienen. Acá tarda, mientras más cosas le agregues, más va a tardar en cargar, pero una vez que carga es muy fácil de usar. Como vemos, tiene movimientos 360, podemos ir para todos lados, podemos moverlos. Podemos hacer vista en primera persona, nos vamos a acercar. Acá abajo, a la izquierda, tiene como una lupita. Ahí está, vamos al máximo y ya tenemos la vista en primera persona. Después tenemos la imagen en 2D, vista de arriba, que es la más práctica para agarrar y distribuir todos los elementos de la casa. Yo acá armé un pequeño departamento donde tiene una habitación, una oficinita, living, comedor, cocina, un pequeño lavadero y el baño. Y acá tiene, más abajo vemos lo que es el garaf. Bien, vamos a mostrar qué elementos podemos utilizar. Acá tenemos ventanas, aquí he agregado, podemos agregar ventanas, puertas, de todo tipo. Fíjese, acá tiene paredes, ahora la oficinita, que simplemente con un toque y pone borrar se puede hacer abierto y ahí se borra. Ahora, listo, tenemos una oficina abierta. Bien, ahora vamos a ver, vamos a amoblar la habitación, una pequeña habitación. Si nos posicionamos podemos ver el tamaño. Fíjense, tiene unas dimensiones. Tiene 278 x 428. Y ya podemos amoblarla. Vamos a ver acá en la segunda opción. La primera es construir, que es donde podemos usar paredes, podemos poner pisos, podemos poner puertas, ventanas. Donde podemos poner todo y dimensionarlo. Tanto para hacer una reforma, como para crear nuestra propia casa, desde cero. Bien, ya tenemos creado este pequeño departamento. Ahora vamos a amoblar. Acá tenemos a modular. Dormitorio, tenemos salón, tenemos cocina, despacho, comedor y baño. Después tenemos cuarto de bebé, cuarto de juego y exteriores. Como ven, tenemos una gran variedad para decorar todo. Por ejemplo, vamos al dormitorio. Acá tenemos la selección de camas. Miren todas las camas que hay para elegir. La que se parezca, la que le guste, la que ustedes quieran. Mucha, mucha variedad. Vamos a elegir una básica. Acá la tenemos. Y la posicionamos donde más nos guste. Ahí está la cama. Ahí está puesta. Para acompañar la cama, que es lo ideal, vamos con unas mesas de noche. Volvemos a lo que es dormitorio. Y acá tenemos mesitas. También gran variedad. Fíjense toda la variedad de mesas de noche que tiene. Seleccionemos una. Una que va al acorde, más o menos. Vemos esta. Pequeña para un dormitorio pequeño. Entonces ponemos una mesa de noche. Seleccionamos y duplicamos para la mesa de noche del otro lado. Fíjense qué fácil que es. Ahora decimos cómo quedará, cómo se verá, cómo lo veré cuando esté en casa. Bien. Vamos a la opción de acá abajo de 3D. Acá tenemos a la persona. Posicionamos dentro de la habitación. Y nos acercamos lo más posible en vista de primera persona. Ahí vamos a ver. Como dije, mientras más carguemos, mientras más mueble carguemos, más va a tardar. Ahí está. Viste en primera persona. Ahí vemos cómo queda la cama. La ventana. Y ahí están las mesas de noche. Bien. ¿Qué podemos agregar ahora? Agreguemos un aparador. Acá tenemos un armario. Ahí está. Un armario para guardar la ropa. Veamos más abajo. Miren la variedad que hay. Bien. Seleccionamos uno de los clásicos. Un clásico. Uno común. Lo posicionamos. Bien. ¿Acá lo ven? No. Me choco. ¿Cómo hago para acomodarlo? Seleccionamos. Y acá tenemos la parte para girar. Bien. Ya está. Ahí lo acomodamos en otra pared. Ahí tenemos para guardar la ropa. Fíjense qué fácil, qué sencillo y qué rápido es amoblar. Vamos a la parte de la oficina. Por supuesto, hay un montón de opciones para mueble de oficina. Acá volvemos a amoblar. Acá tenemos despacho. Seleccionamos escritorio. Y también una gran variedad de escritorios y opciones. Si tenemos la misma en casa. Fíjense. Agregué. Seleccionamos este. Lo posicionamos. Listo. ¿Qué sería bueno? Una silla para acompañar al escritorio. Volvemos a amoblar. Despacho. ¿Qué nos haría falta? Acá tenemos sillas. Bien. También gran variedad de sillas. Vamos a seleccionar esta para el escritorio. ¿Viste? Tenemos total descripción del mueble. Todos los muebles tienen descripción y hasta tamaños. Y hasta dónde se puede comprar. Eso es buenísimo. Seleccionamos. Giramos para que esté directamente frente al escritorio. Y un escritorio no es nada sin una computadora. Busquemos. Si no la encuentran. Acá. Fácil. Escribimos acá arriba. Computadora. Y ya está. Y acá tenemos todas las opciones de computadora para utilizar. Seleccionemos esta. La acomodamos. Y ahora le voy a mostrar un pequeño detalle que algunas veces a mí me tardé en darme cuenta. Pero una vez que te das cuenta, sabes que es fácil. Bien. Nos posicionamos acá. Nos acercamos. ¿Y dónde está la computadora? ¿Por qué la computadora no está arriba del escritorio? ¿Por qué quedó acá abajo? Bien. Seleccionamos. Y acá tenemos la flechita para elevarla y llevarla a la posición como si fuera arriba del escritorio. Y dice qué fácil que es. ¿Qué más podemos utilizar acá? ¿Qué más podemos poner en una oficina? Busquemos una biblioteca. Bien. Bien. Acá tenemos una gran variedad de bibliotecas. De todos los estilos y formas. Pero vamos a poner una tradicional, una sobria. Esta. Bien. La posicionamos acá de esta pared. Giramos. Bien. Acá no molesta nuestro personaje, pero... Ahí está. Ahí se puede girar. Liste. Una biblioteca. Bien. Después podemos poner, rellenar y acomodar un montón de cosas. Vamos a ver lo que se puede hacer con el living comedor. Acá está el living comedor. Volvimos a 2D para desplazarnos más fácil. Bien. Living comedor. Veamos. Volvemos. Amo hablar. Sí, yo en Spuff. También. Gran variedad. Muchas opciones. Fíjense. La cantidad que hay. Pongamos uno común. Normal. Un sillón. Para ir mostrando cómo va quedando. Lo posicionamos acá. Bien. Darmos. Un sillón. Como vemos acá en editar. Podemos seleccionar un color. Pongámoslo. Pongámoslo un marroncito. Está. Bien. Bien. Le podemos ponerlo celeste. Podemos dar una gran variedad. Pero me gustó este. Bien. También, como vemos las opciones acá abajo. Tenemos la opción de medida. ¿Qué distancia hay a cada sector de la casa? Mire. Y bueno, para saber el espacio que tenemos para todo. Acompañémoslo al sillón con una mesa ratona. ¿Qué dice? Dejemos una mesita acá. Una simple, pequeña, en la que tenemos muy poco espacio. La añadimos al proyecto. La posicionamos acá. Listo. Le acompañamos con una alfombra. Y vos decís, ¿dónde está la alfombra? Salón. ¿Dónde está la cena? No sé dónde está. Bueno. Buscamos acá alfombra. Buscamos la que más nos guste. La que más nos interesa. Acá tenemos una de yute. Me encantan las de yute. Bien. Las ponemos en el proyecto. Está. La posicionamos. Giramos para que escale. Está. Podemos editar para que tenga un tamaño más pequeño. Pongámosle que tenga de ancho 1.50 por 2 metros. Fíjense. Ahí está. Ahí tenemos una alfombra que va complementaria con la ratona. Después podemos agregar acá una mesa con tele. Vamos a poder poner, por ejemplo, podemos agregar el comedor. Hacemos mesa. Acá tenemos una gran variedad de mesas. Me gusta esta. La añadimos al proyecto. Acá está. Tenemos la mesa. La acompañamos con las sillas. No. Acá me fui a construir. Bien. Ahora sí. La acompañamos con amobilar. Nos vamos a lo que son sillas. ¿Cómo viene ahora que está? Sillas. Tenemos de todo tipo y variedad. Utilizamos esta. Acomodamos. Para poner otra. Duplicamos. Duplicamos. Volvemos a acomodar. Duplicamos. Pasamos al frente. Acá giramos. Le ponemos con una inclinación para que parezca. De alguien que recién se levanta. De alguien que recién se levanta. Duplicamos. Y volvemos a acomodar. Usted va a decir. Sí. Todo lindo. Que es muy básico. Va a quedar. No. Esto no queda básico. Fíjese. Porque yo puedo tranquilamente. Decorar. Acá tenemos la opción. Decorar. Y podemos buscar. Todo lo necesario. Para decorar la casa. No solo queda con los muebles. Básicos. Mesas. Y yo todo. Sino también podemos dejar una decoración. Algo lindo. Para que quede la casa. Vamos a poner esto. Que está muy de moda. Lo posicionamos acá en la mesa. Y. Listo. Ya tenemos un decorado. Veamos como queda. Vamos a la vista 3D. Acá está la persona. Vamos el zoom al máximo. Para hacer la vista en primera persona. Y acá tenemos. La pequeña oficinita. Acá está. Acá tenemos. El living. Donde puede ir una tele acá. La puerta de ingreso. Y el comedor. Con. Su respectiva decoración. Y todo. Podemos decorar las paredes. Vamos acá. Vamos. A mueblar. Pero puede ser. En tranquilamente decoración. Y buscamos pintura. Acá tenemos colores. Gran variedad de colores. Para pintar las paredes. Podemos darle el color que queramos. Si queremos decorar. Podemos poner cuadros. Y acá como ven. Tenemos un montón de cuadros. Para decorar nuestra pared. Y darle un toque. Vamos a ver. Probemos poniendo este. Que le da el color. Levanta. Ahí está. Lo posicionamos acá. Acá tenemos editar. Y podemos cambiar el tamaño. Fíjense. Podemos darle el ancho. Vamos a ver. Que sea de 80. Para que sea más grande. Para que no quede la pared perdida. Por 120. Ahí está. Y tenemos. Un cuadro decorativo. En nuestra pared. Ahora vamos. De nuevo a la vista 2D. Tenemos la decoración de la pieza. Estamos muy hablados. Vemos como nos queda. Este sillón. Podemos ver. Que tamaño tiene. Como lo es. Fíjense. Aquí tenemos las medidas. Tenemos todo. 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 Podemos cambiar el sillón. Decimos. No. No me gusta este sillón. Me gusta otro color. Otra forma. Acá tiene. Listo. Un capitón. Te viene hasta el precio. De cuando está el sillón. Bien. Cambiamos el sillón. No nos gusta algo. Cambiamos. Cocinas. Muebles. Cocinas. Tenemos gran variedad de muebles. Eso está muy bueno. Tenemos marca. Tenemos todo. Podemos pintar todas las paredes. Podemos hacer el patio. Acá tenemos un parque. Vamos a posicionar una forma. 3D. Fíjense. Paredes. Las divisiones. Las glorietas. Tenemos de todo. Una quinta. Plantas. Árboles. Podemos poner un recésped. Podemos hacer de todo. Y podemos crear nuestra casa. O remodelar nuestra casa a nuestro gusto. Volvemos adentro de la casa. También podemos acomodar el baño. Reformar el baño. Si queremos extender el baño. Por ejemplo. Borramos esta pared. Y podemos extender el baño hacia acá. Vamos a la parte de construir. Y acá tenemos ventanas, puertas. Tenemos de todo. De todo para poner. No nos falta nada para hacer nuestra casa. Si les gustó el video. Si les gustó la página. Escríbeme. Dejenme un mensaje. Si quieres saber más. Tienes alguna pregunta. Alguna duda. Vamos a hacerla. Vamos a demostrar. Cómo se puede hacer. Y cómo se puede reformar. O crear tu propia casa. Y ver cómo va a quedar. Gente. Espero que les haya gustado. Les digo un saludo grande. Cuídense. Que tengan una buena vida. Adiós.